Música 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 Y ahora me encuentro aquí y solo hay vacío Atomizando y me aguanto a este frío Y es mi ayudo, tengo que ser mi muerte Digo que estuve en el corazón Y ahora no se va, se va, se reciba Y no más que me solté Y por lo tanto me quedé más difícil No se va, se va, se va No se va, se va, se va, se va Y si va, se va, se va, se va, se va, se va N yak reminisce y recordar No hay vacío, no hay vacío No hay vacío ¡Gracias!